El sonido del Hip Hop se hizo presente en la Alhóndiga de Granaditas con la presentación de la agrupación canadiense Alacar Ensemble, quien puso a gozar a los asistentes con la intensidad de sus letras y ritmo musical que los caracteriza. En el marco de la edición 45 del Festival Internacional Cervantino, esta propuesta formó parte del Bloque Música del Mundo, la cual puso a rapear a todos de principio a fin. Acompañados por el DJ Blooper, los intérpretes Kenlo, Eman, Mavy Watson y Cliff Villan bajaron del escenario para seguir con su interpretación en compañía del público. Un programa que estuvo lleno de energía y fuerza en cada canción interpretada y que sin duda contagió a los guanajuatenses a través de un ritmo universal que no se interpuso en sus cantos y pasos de baile pese a la barrera del idioma. La oferta melódica de este grupo se basa en la tradición oral y sonora con la música contemporánea, así como ritmos de música electrónica para representar el movimiento social por la libertad y autonomía de la provincia de Quebec. Notilex.